Hace unos días lancé esta pregunta, ¿será posible crear un volumen lógico LV utilizando LVM y luego dentro de ese volumen lógico montar un sistema de archivos tipo VTRFS con los subvolúmenes y la configuración para que funcionen los snapshots que se utilizan en Timeshift? Esa encuesta decía que si era posible, que no, que sería posible, pero que sería algo redundante y lento, que mejor le preguntábamos a LasDragon, hice la misma pregunta en el server de Discord y Gabriel Parry, Gabriel Parry es el creador de la distribución de Linux o el ford de Linux basado en Voilinux que se llama Gavios. Entonces, él me mostró o me pasó un artículo en inglés y el artículo en inglés precisamente habla sobre esta combinación, utilizar LVM junto a VTRFS. Y la idea es que en ese artículo, que lo dejaré abajo en la descripción, dicen que sí es posible hacerlo y que estaríamos utilizando lo mejor de las dos tecnologías. El LVM se especializa en la capa digamos inferior en crear las particiones, mientras que VTRFS se encargaría como tal de hacer el formato del disco, serviría para tomar los snapshots y todo lo demás que utiliza VTRFS. Vamos a crear una máquina virtual con dos discos duros, un disco de 100 GB y otro de 200 GB y aquí ya tengo un paso a paso que voy a ir explicando. Entonces, empezaríamos creando aquí una máquina virtual, voy a abrir VIR Manager, VIR Manager, VIR MACHINE MANAGER. Empezamos, creamos una nueva máquina virtual, le damos Forward, seleccionamos la imagen ISO. Vamos a hacerlo en Linux Mint, Linux Mint 22, o el paso a paso que voy a mostrar es válido tanto para Debian, Ubuntu y derivadas, lo vamos a hacer en Linux Mint. Aquí dice que no detectó el sistema, vamos a decir que esto es un Ubuntu 22.04 por ejemplo, y aquí le damos Forward, vamos a dejar esto de la memoria RAM 4096, dos CPUs. Ok, y aquí vamos a crear un primer disco duro, que lo vamos a dejar aquí, el primer disco duro, vamos a llamarlo Mint Raya 1, y va a tener un tamaño de 100 GB, decíamos 100 GB. Min 1, ok, elegir volumen, Forward nuevamente, aquí le damos, vamos a crear aquí, en el nombre de la máquina, va a ser Mint, Raya LVM, VTRFS, para estar seguros. Y aquí debemos, y aquí debemos decirle personalizar configuración antes de instalar, porque tenemos que hacer una configuración adicional. Aquí, por ejemplo, le vamos a decir que queremos un sistema de tipo UEFI, y como quería, quiero configurar algo con LVM, y lo ideal de LVM, es que podemos utilizar varios discos duros, y unirlos todos, como si fuera un solo disco duro, entonces, aquí en Virtio, aquí en Virtio, clic derecho, y le decimos que queremos añadir hardware, y aquí vamos a añadir otro disco duro, administrar, en máquinas, ya tenemos el disco Mint 1, vamos a agregar otro que se va a llamar, Min, Min, Raya 2, y digamos que va a tener una capacidad de 200 GB. Dejo el disco 1 de 100 GB, el disco 2 de 200 GB, a manera de pruebas, los dejo de tamaños diferentes. Entonces, la idea es que con LVM vamos a, de alguna forma, unir todos estos dos discos duros, la capacidad de 300 GB, para quedar con una sola partición, aunque tenemos que crear otras particiones, como la partición del EFI, la partición del BOOT, la SWAP, etc. En fin, ya tenemos aquí, este de aquí, elegir volumen. Bien, perfecto, aquí le decimos finalizar. Ok, entonces, ya tenemos un disco, nuestra máquina virtual con un disco de 100 GB, y un segundo disco de 200 GB. Entonces, le decimos iniciar la instalación. Ok, un segundo, cambiamos esto para el número 5, aquí vamos a irnos a pantalla completa, y empezamos, ahora sí, empezamos Linux 22, en torno a escritorio Cinnamon 64 bits. Entonces, la idea como tal, es crear, o hacer la instalación de Linux Mint, uniendo las dos tecnologías, LVM y VTRFS. No estamos discutiendo, o la idea como tal, es mostrar el procedimiento, un procedimiento para ver si nos funciona. Ya después lo instalaré en un equipo real, en el Hewlett Packard ProBook 430 G3. Ese equipo Hewlett Packard tiene dos discos duros, un disco de 960 y uno de 480. Así que, el siguiente paso, si es que esto no funciona, sería instalarlo en el equipo real, con discos reales, y hacer una prueba de desempeño para ver si funciona o no funciona. Ok, aquí ya tenemos entonces Linux Mint, Linux Mint con el escritorio Cinnamon. Vamos aquí a, abrimos Display Settings, y cambiemos la resolución a 1360 x 768, le damos Apply. Y aceptamos los cambios, cerramos. Aún no vamos a empezar con la instalación, sino que antes de empezar la instalación, tenemos que hacer todo el particionado en forma manual. Entonces, aquí vamos a dar un NeoFetch. Creería que esto empiece en inglés. Set, xkvmap, creo que es así, es, ok, ya está en español. Aumentemos el tamaño, ahí puede ser. Entonces, si doy un lsblk, perdón, lsblk, lsblk. Aquí ya tenemos los dos discos duros, el disco VDA que es de 100 GB y el disco VDB de 200 GB. Para empezar, tenemos que crear las particiones de slash boot, slash FI, para el arranque del sistema. Y como vamos a utilizar también LVM, debemos crear otra partición adicional para el boot, slash boot. Entonces, necesitamos en el disco VDA crear tres particiones, que serían las siguientes, esto lo podemos hacer con sudo cfdisk, sudo cfdisk, sudo cfdisk, sudo cfdisk, sudo cfdisk, espacio slash dev, slash vda, y damos enter. Aquí vamos a crear una tabla de particiones, que va a ser de tipo gpt, enter. Y aquí vamos a crear una primera partición, new. Esta primera partición la vamos a dejar de unos 300 MB, con 300 MB es más que suficiente, 300 MB que sería la partición del FI, enter. Aquí en el tipo, cambiamos y decimos que va a ser de tipo FI System. Ok. La siguiente partición, entonces, tenemos que crearla para la partición del boot, slash boot. Este va a ser slash boot, slash FI, pero creamos una segunda partición. Y esta la vamos a dejar de un giga, un giga para slash boot. Aquí en el slash boot van a estar los kernels que tengamos de Linux, con un giga creo que es más que suficiente. Y en el tipo, este sí podemos, o este sí va a ser Linux File System, no hay ningún problema. Y en el espacio que nos queda, 98.7 GB, vamos a crear una tercera partición, que va a ser también de tipo, con todo el espacio, de tipo Linux File System. Y esta, digamos que va a ser la partición donde va a quedar BTRFS, nuestro sistema de BTRFS con LVM. Entonces aquí le decimos write, escribimos que sí, yes. Perfecto. Y nos salimos. Vamos a clicar de nuevo, lsblk. Por ahora tenemos el disco VDA, le hemos creado tres particiones, VDA1, VDA2 y VDA3. Y ahora, también vamos a hacer un procedimiento similar al disco VDB, pero en S solo vamos a crear una única partición, es decir, doy sudo cfdisk, slash dev, slash vdb. También va a ser la tabla de particiones tipo GPT. Y aquí vamos a crear una única partición de 200 GB. Y el tipo va a ser Linux File System. Escribimos write. Y aquí le decimos que sí. Y nos salimos. Ok. De nuevo un lsblk. Entonces, tenemos las cuatro particiones que necesitamos, las cuatro particiones básicas. La partición VDA1 va a ser la partición FI. La partición VDA2 va a ser la partición D. Del boot, slash boot. Y la partición VDA3 y VDB1. Estas dos se van a unir utilizando LVM para crear y también utilizando VTRFS. Y aquí es donde vamos a instalar nuestro sistema de Linux. Entonces, para empezar con los comandos de LVM y VTRFS, necesitamos instalar dos aplicaciones o dos paquetes. Aunque es muy posible que ya estén instalados aquí en Linux Mint. Pero empezamos dando sudo apt1update. Sudo apt1update. Ok, aquí damos un clicker. Y necesitamos los siguientes paquetes. apt-search-lvm2. LVM2 para manejar los volúmenes lógicos con LVM. Aquí observen, ya está instalado. En caso de que no esté instalado, daríamos sudo. Sería dar sudo apt-install-lvm2. En caso de que no esté instalado. Y el otro que necesitamos se llama, para manejar la parte de VTRFS, necesitamos apt-search. VTRFS-medio-prox. Este es el segundo paquete. También ya está instalado aquí. Aquí tiene la ID instalado. De nuevo, si no lo tenemos instalado, daríamos sudo apt-install-vtrfs-medio-prox. Listo. Entonces, el siguiente paso como tal es con LVM crear los volúmenes lógicos. Recordemos que en LVM tenemos que crear el sistema por capas. Primero tenemos que crear la parte física, que serían los PV, Physical Volume. Después tenemos que crear un grupo, el Volume Group. Y finalmente, creamos los volúmenes lógicos. Voy a explicarlo y dar todos los comandos paso a paso. Entonces, tenemos LSBLK. Y eso lo vamos a hacer en estas dos particiones que están aquí, VDA3 y VDB1. Entonces, el nivel más bajo es, o debemos empezar creando los volúmenes físicos. Entonces, debemos dar sudo pbscan. Primero, para ver si hay algún volumen físico creado. Por supuesto, no hay ninguno. Así que dice que no matching physical volume found. Y vamos a empezar creando los volúmenes físicos. Entonces, el comando sería sudo pvcreate y le damos espacio, slash dev, slash vda3, que sería este de aquí, vda3, espacio, slash dev, slash vdb1. Y damos enter. Ok, no hay error. Dice que se crearon los dos volúmenes físicos en forma exitosa. Y si damos de nuevo sudo pvscan, ya me deben aparecer los dos volúmenes lógicos. Perdón, los dos volúmenes físicos. Ok, el siguiente paso es tomar estos dos volúmenes físicos y unirlos en un solo grupo de volumen. Es decir, tenemos que, nuevamente, para hacer todo paso a paso, tenemos que dar sudo vgscan. Vgscan, para ver si existe algún grupo de volumen. No hay nada, todavía no he creado ninguno. Y para crearlo entonces, daríamos... Sudo vgcreate. Y tenemos que ponerle un nombre. Vamos a ponerle vg-mint, espacio. Y va a estar conformado por los dos volúmenes físicos, por estos dos que están aquí. Es decir, slash dev, slash vdbda3, espacio, slash dev, vdb1, estos dos. Ok, dice que el grupo de volumen que se llama vg-mint fue creado en forma exitosa. Nuevamente, sudo vgscan, para verificar, y ahí aparece. Perfecto. El siguiente paso es ya dentro del grupo que se llama... Dentro del grupo de volumen que se llama vg-mint. Vamos a crear como tal los volúmenes lógicos. Y voy a crear dos volúmenes lógicos. Uno para la swap y otro para ya mi sistema de linux. Es decir, para la raíz y el home. Entonces, eso lo hacemos. De nuevo, sudo lbscan. Un comando muy similar. No hay ningún group lb. No hay ningún volumen lógico todavía. Entonces, tenemos que crearlo. Y lo creamos dando el siguiente comando. sudo lbcreate, espacio, menos, menos. Debemos asignarle un nombre. Digamos que el primer nombre sería el volumen lógico de la swap. menos, 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 size. Va a tener un tamaño, dejémoslo de 8 gigabits, 8 GB. Espacio. Y lo siguiente es que debemos decir de dónde vamos a sacar los 8 gigas. Es decir, del grupo de volumen que se llama vg-mint. Ok, ahí dice que ya se creó el primer volumen. Si damos un sudo lbscan debe aparecer. Ahí está la partición de la swap de solo 8 gigas. Y el otro grupo de volumen que debemos crear es sudo lbcreate, menos, menos, name. Y va a ser la partición raíz como tal, o el raíz y el home de nuestro sistema de Linux Mint. Entonces, el nombre que le vamos a asignar podría ser lbraya, para seguir con el orden sería lbraya mint, espacio, y nuevamente debemos decirle menos, menos, size. Como tenemos casi 300 gigas, o tenemos unos 290 gigas disponibles, porque ya hemos ocupado unos 10 gigas en las particiones que hemos hecho de EFI, de el boot y los 8 gigas que utilizamos de la swap. Vamos a dejar este de solamente 280 gigas, 280 gigas, y de nuevo tenemos que decirle que ese tamaño lo sacamos del grupo de volumen llamado vg-mint. Ok, listo. Ya entonces hemos terminado, digamos que la parte de crear las particiones, la parte de lvm. Aquí de nuevo si damos sudo lbscan, aquí están las dos particiones. Entonces, para hacer un resumen, vamos a dar un lsblk, este sería el resumen de lo que tenemos en este momento, el particionado en forma manual, dos discos duros, vda y vdb. Hemos creado una partición vda1, que va a ser la partición del f de 300 megas, una partición vda2, que va a ser de 1 giga, que va a ser el boot, slash boot. Tenemos que hacerlo separado, separado de la partición lvm, y creamos dos particiones adicionales, vda3, con lo que quedaba del disco vda y vdb1, que es todo el disco vdb. Entonces, tendríamos, y luego con estas dos, vda3 y vdb1, acabamos de crear las particiones o los volúmenes lógicos, para la swap de 8 gigas, y para el sistema como tal de linux min, de 280 gigas. Y para mostrar los comandos, vamos a dar un sudo, el primero sería sudo pbscan, esto fue lo primero que hicimos, luego dimos sudo vgscan, y finalmente sudo lvscan. Ahí están los tres niveles de los bonos de lvm. Ok, lo que nos queda, o el siguiente paso como tal, antes de empezar ya con la instalación de linux min, es, con todas estas particiones, o formatear estas particiones que hemos creado, formatear, formatear la partición vda1, que sería la partición del f, y esta sería la partición del boot, y formatear la partición de la swap, y la partición que tenemos de nuestro sistema como tal de linux. Entonces, empezaríamos con la partición vda1, daríamos sudo mk, o vamos a dar aquí un clear, lsblk, lsblk, entonces lo primero sería sudo mkfs.fat, menos f mayúscula 32, porque va a ser de tipo fat32, slasd, slasd, slasvda1, ok, y damos enter, perfecto, ya formateamos esta primera partición vda1, seguiría formatear la número 2, slasd, 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 slasvda2, y damos enter, ok, formateada la segunda, seguiría formatear esta que está aquí, que sería la partición de la partición de la swap, sería mkswap, perdón, sudo mkswap, espacio, slasd, 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 sl perfecto y nos queda formatear está según esta última que sería el volumen lógico de donde vamos a hacer la instalación de linux min y este lo vamos a formatear informe con formato vtr vtr fs es decir tenemos que dar sudo mk fs punto vtr fs espacio nuevamente es las de es las vg rayamint es las y el volumen lógico decíamos que se llama lv rayamint así formateamos esa partición lógica de tipo vtr fs perfecto con esto ya terminamos por lo menos la parte del particionado vamos a dar de nuevo lsb lk o un lsb lk menos efe entonces ya hemos formateado un control menos aquí para que se vean las dos ya formateamos la partición vda1 que va a ser de tipo fat32 y esta va a ser es la boot es las efe la partición vda2 de tipo x t4 también podría servir x t2 pero dejémoslo x t4 esto va a ser es las boots luego dentro usando vda3 vda3 y vdv1 creamos un sistema lvm y por dentro creamos dos volúmenes lógicos uno para la suave de 8 gigas y otro ya como tal llamado lv min que sería nuestro sistema ya donde vamos a hacer la instalación de linux ok damos un exit y ahora sí ya podemos empezar con la instalación de linux mint ok el menú de bienvenida seleccionamos el idioma en español continuar en sí ahora la instalación va a ser muy digamos lo que va a cambiar es cuando hagamos el particionado porque lo tenemos que hacer en forma manual seleccionando las particiones que acabamos de crear aquí podríamos dejar instalar los codecs multimedia continuamos ok aquí en tipo de instalación entonces no podemos decir borrar el disco porque se nos perdería toda la configuración manual que hicimos aquí marcamos más opciones continuar y aquí ya tiene que detectar todo el particionado que acabamos de hacer ok perfecto esto no sé si lo pueda aumentar el tamaño creo que no lo deja en fin tocó así entonces empecemos en orden busquemos por aquí la partición aquí está bda1 es las de bda1 dice que de tipo f y aquí le vamos a decir cambiar y aquí está nuestro sistema de nuestro sistema f y perfecto ok la partición bda2 aquí le vamos a decir cambiar vamos a utilizar la partición bda2 es de tipo ext4 podemos darle aquí formatear partición si quisiéramos y va a ser slash boots aunque ya la formateamos por comandos pero nos aseguramos y también la formateamos aquí ok ya debería aparecer bda1 decíamos que era tipo f y aquí debería aparecer slash boot slash f y en fin y el siguiente punto entonces sería este que está aquí que sería la partición de la raíz aquí le daríamos cambiar utilizar la partición va a ser de tipo sistema de ficheros btrfs transaccional y aquí le decimos que va a ser nuestra raíz aquí no le decimos no no hay que formatearla porque ya lo hicimos de hecho si le doy formatear aquí creo que da un error la dejamos así ok y nos falta seleccionar esta que sería la partición de la swap área de intercambio aquí ya está marcada ok perfecto entonces con esto se supone que ya tendríamos este sistema como tal o linux min por dentro va a crear las particiones o los subvolúmenes que tiene btrfs que sería el subvolumen de la raíz que sería arroba y el subvolumen del home que sería arroba home para que nos funcione los snapshots con time shift ahí está creo que ya terminamos ah bueno aquí falta el dispositivo donde se instala el cargador de arranque tenemos que seleccionar el disco vda slash dev slash vda ok con eso terminamos instalar ahora aquí nos está advirtiendo que todo lo que haya en este volumen lógico se va a borrar continuamos de nuevo el resumen de los cambios aceptamos ok aquí lo que sigue ya es seleccionar la ubicación bogotá y llenar los datos del usuario el nombre el nombre el nombre del equipo vamos a decirle aquí que va a ser linux mint el nombre del usuario y la contraseña y con estos datos continuamos y ya empieza la instalación como tal de linux main utilizando un particionado del disco lvm y vtrfs ok a las 21 y 38 hemos terminado con la instalación instalación terminada y aquí de sigue clic aquí para reiniciar reiniciar nuestra máquina virtual reiniciando nuestro equipo ok por favor retire el medio de instalación y presione enter y aquí como estamos en una máquina virtual automáticamente arranca nuevamente y esto ya es la instalación de nuevo pantalla completa ok 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 el display manager el display manager y si todo sale bien aquí estamos con linux mint 3 2 1 ok 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 bienvenido bienvenida a linux mint linux mint 22 cinnamon 64 bits cerremos esto por ahora nuevamente ajustamos ajustamos la resolución de la pantalla 1360 x 768 apply y mantenemos la configuración ok abrimos de nuevo el emulador de terminal final y aquí damos un neofetch ok ok tenemos linux mint 22 pero lo más importante es ver df-h como está la configuración de los discos duros df-h entonces por aquí tenemos vda1 que sería slash boot slash f vda2 que sería el boot perfecto por aquí tendríamos bueno podríamos darle también lsblk lsblk siempre me equivoco aquí están las particiones entonces vda1 para slash boot slash f vda2 para el boot y vda3 vda3 y vdb1 estas dos están compartiendo tanto la raíz como el home slash la raíz y el home ahí están ahí están observen que aquí en total dice que son 280 gigas en ambos está lo mismo 280 gigas porque ese fue el volumen lógico que dejamos de 280 gigas y dentro están los subvolúmenes raíz y home por ejemplo por ejemplo si viéramos un cat etc f setup ahí deben estar montándose la partición raíz debe estar por aquí recuerden que esto se monta la partición raíz se monta en el subvolumen arroba arroba y la partición y la partición slash home se monta en el subvolumen arroba home y esto hace que ya nos debe funcionar vete esto ya olvidé el nombre ya nos debe funcionar los snapshots con time shift es decir aquí buscamos time shift time shift el password y aquí observe el tipo de instantánea ya podemos seleccionar vtrfs porque nuestro sistema quedó en modo vtrfs faltó decirle aquí lsblk-f aquí está vtrfs es decir aquí le decimos vtrfs perfecto toda la información siguiente donde queremos guardar la instantánea puede ser en la en el disco de mayor tamaño en este de aquí siguiente perfecto digamos que para la prueba no queremos queremos hacerlo todo manual siguiente aquí en caso de que queramos incluir el subvolumen del gato home pero por ahora solamente queremos configurar o hacer el las instantáneas de la raíz creamos una primera instantánea así de rápido una instantánea de verdad ok ya con esto entonces configuramos linux min con una combinación con una combinación de lvm que es logical logical volume management o manager lvm logical volume manager y vtrfs el v3 file system con vtrfs podemos tomar las instantáneas aprovechar todo lo de el snapshot de time shift y con lvm podemos configurar un hilo line unir el tamaño de los dos discos duros y dejarlo o usarlo como una única partición para la raíz y para el home perfecto perfecto el siguiente paso entonces ya me conocen vamos a hacer esta prueba en un equipo real en el Hewlett Packard ProBook 430 G3 próximamente próximamente haremos eso la instalación en un equipo real y una prueba de desempeño de nuevo es posible que esta combinación sea un poco más pesada o más complicada pero o que afecte un poco el rendimiento pero ahí estamos neofetch df-h free-h ahí vemos que también se montó la partición de la de la swap funcionando lsblk lsb lk-f ok terminamos df-h 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 df-h